Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, nos encontramos en Dishonored, en un nuevo episodio que ya estamos para ir a la fiesta que vimos. Estuve consiguiendo dinero, chicos, y tenemos suficiente para hacer otra mejora. Aquí conseguí todo, o sea, las cosas que se ven, así verdecitas, no sé si se vea una por aquí, por ejemplo esa, en realidad son puro de comida. Acabo de quedar mal, bueno, con excepción de esa moneda son puro de comida, creo, ya no voy a decir nada, chicos, ya no voy a decir nada porque pasa lo que pasa. Entonces, bueno, vamos a hablar con Piero, no, esto no es Piero, vamos a quitarnos esto, debe de estar arriba, ahí está Piero, vale. Vamos a hablar con Piero para que nos dé una mejora y nos vemos en el video. Muy bien, chicos, pues vamos a ver, mejoras. Podemos mejorar el cargador de la revólver para tener tres. Para que tengamos tres balas. La verdad no sé, chicos, yo creo que lo mejor sería ponernos este, ¿no? O sea, vamos a mejorar la pistola a todo lo que podamos, chicos. Yo creo que sí. Para eso no tenemos para nada más. Nos quedan ocho de estos, chicos, así que vamos a ver. Igual, uno que sea de capacidad de elixir estaría muy bien, ¿saben, chicos? Pero bueno. Este, vamos a ver la pistola, por cierto. ¡Oh, mírenla! ¡Qué bonita! Bueno, tenemos diez balas, chicos, vamos a ver. Vamos con Samuel y vamos a ir directo con las Boyle que van a presentar. El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Exacto. Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? Tenemos que eso y también pasar un mensaje a un tipo, creo que era un coronel o algo así. Entonces, pues, vamos a tener que hacer esto, chicos. Se supone que podremos pasar sin que nos vean, eso es interesante. O sea, igualitos, tendremos que infiltrar dentro. Pero se supone que no va a pasar nada si nos ven. Vaya, el Lord Regente no escatima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Toll Boys por aquí esta noche. Cuidado, Corvo. No se atacó tonterías. Lo bueno es que, en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. Disfruta tu velada entre la gente de alto coquete. Nos acaban de poner un nuevo enemigo. Muy bien. Miren, 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 miren. Esos son los Toll Boys. Demonios. ¿Por qué se rompió? Esta zona queda restringida exclusivamente a los invitados a petición de los hacendados locales. Los intrusos no autorizados serán expulsados o detenidos en el acto. Cuando te encuentres no va a ser muy bonito. Ya, estáis. Nos está atacando el Toll Boy. Nos está atacando el Toll Boy. Madre mía. Uff. Ok, me voy a reiniciar, chicos. Carga la partida. Muy bien, chicos. Pues como nos decían, ahí está el Toll Boy. Y tenemos que ver... Vamos a ver si hay alguien por aquí. Los Toll Boys nos van a atacar apenas nos vean. Y no sé cómo eliminarlos, chicos. Channel. Joder. ¿Qué demonios? Que las ratas se peleen por tus entrañas. Uff. Esto ya se está complicando, chicos. Esto ya se está complicando, pero bien cañón. No sé cómo hacer para vencer a esos. Y ahora viene el otro. Está muy difícil este nivel. Si logramos pasar esto, chicos, es que... Me merezco el like. Vamos a agarrar... Esto. El Toll Boy obviamente nos vería aquí. Hablando de él. Hablando justamente de un Toll Boy. Ok, aquí hay elixir. Moneda. Tres cositas. No sé cómo podemos vencer al Toll Boy sin que nos vean. Por aquí debería haber alguien de guardia. No me lo creo. No me lo creo que las ratas me estén atacando. Que vengan más. A pasar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa, amigo? ¡Corre, mejor! Gastamos muchas balas, chicos, para este. Ok, ¿me dieron algo? ¿Me dieron algo? No sé si podemos ocuparlo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que agarré? A ver. Este, ¿J? Pues nada. No me dio nada. Creo que solo es algo que te da dinero, chicos. No, porque también tenemos solo 48 monedas. ¿Qué es lo que agarré? Señor, no. Señor, no. Señor, no. Señor, no, por favor. Déjese de mí. Corre, corre, corre. Lo van a atacar, señor. Ahorita que matemos a los otros, podremos ver, chicos, qué es eso. Me gustaría tener más armas. Supongo que tendremos alguna arma extra. Ni siquiera había visto esto, ¿sabes? Ok, vamos a... Antes de ir para allá, ya que ya liberamos por esta zona más o menos. Vamos a encargarnos de agarrar las cosas, chicos, porque... Ya se me había olvidado de hacer esto. Ok, por acá. Por acá. Ah, fuck. Demonios. Ok, la... Voy a poner otra, chicos. Vamos a ver. Vemos esto. Ahí hay un tarismán de huesos. Esto para que lo lean ustedes, chicos. Y esto para dinerito. Y ya. A ver. No me gusta metal, chicos, pero... No me gusta matar, chicos, pero aquí sí se necesitaba, ¿sabes? O sea, es el santuario, es todo. Tenemos aquí un tarismán de huesos. Bien, tenemos... ¿Cuántos me quedan de elixir? Vale, me quedan seis de elixir para la vitalidad, chicos. ¿Vas a una fiesta? ¿Vas a una fiesta, corvo? Ok. Soñabas con eso. Todos esos meses en la prisión de Coltridge esperando al verdugo. Riqueza. Mujeres hermosas a la última moda. Riendo y bebiendo vino de tibia. Y la anfitriona, Ladyboy. Yo puedo ver su porvenir. Y sé que o bien muere esta noche a tus manos. ¿O va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año, lejos de aquí, mientras su refinada ropa quede reducida en trajos y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo? La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso, es la última fiesta de Ladyboy. Ok, no entendí esto. Vale. Tenemos otras runas cerca, chicos. Vamos a ir por esas runas. Y yo creo que en el episodio siguiente vamos a encargarnos de esos tipos. De los Tallboys. Vale. Aquí. Vamos abajito. Ya estamos acá. Ahí están los Tallboys. Vale, por acá debía de estar. Se supone que por acá debía de estar, ¿no? Sí. Vale. Vale, dos de tres. Tienen un talismán ahí. Muy bien. Aquí una monedita. Y estos Tallboys, ¿cómo lo saben? O sea, no sé cómo acabar con ellos fácilmente, ¿saben? Bien, podríamos tratar con esto. No sé si funcionen, chicos. De hecho... No. Esto no se puede subir, ni nada, chicos. A ver, intentemos con estas, chicos. Nos encargamos desde aquí. No. ¡Fuego! ¡No perdimos! ¡Ese... ahí estás! ¡Guardas! ¡A mi lado! ¡Cómo lo perdimos! No, fuck Ok, estamos peleando contra otro de estos chicos Uff Joder Ok, ok, ok Basta ¿Lo mataron? Oh, fuck ¿Cuántos daños hacen, por Dios? Ni lo intenten Joder Oh, los Tallboy son horribles Y me mató Y me mató Ok, estas cosas son horribles A ver dónde nos dejan Supongo que después de esto Pues voy por la runa ¿Cómo elimino a los Thor Boys? Chicos, ¿cómo se eliminan a los Thor Boys? O sea ¿Hay una forma más sencilla de hacerlo? ¿Por qué? Porque madre mía Voy por aquí Voy por aquí Y luego Vamos, vamos por acá Acá está la otra runa Y no veo ningún pececito Estoy saliendo por acá Si pudieran matar a los otros Sin que ellos me vieran Sería muy bueno Pero esos Thor Boys son horribles Son lo peor Son lo peor de lo peor ¿Cómo puedo matar a un Thor Boy? De manera correcta O sea, no me puedo acercar Y matarlo sin que me vean Aquí hay un pequeño fallo Estamos cerca de aquí ¿No? O sea Aquí había una moneda Si no me equivoco ¿Vale? Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo matar a estos? Estoy Preocupado chicos O sea Está muy difícil esto La fiesta de los Thor ¿Qué puedo ir por aquí? Saltármelos a ellos Intenta pasar desapercibido ¿Dónde estaba? Ahí está el talismión de huesos Vamos a ir al talismión Chicos Me cago Y me hago daño ¿Saben? Estoy en la mansión Boy Pero Pero no se preocupen No estoy aquí Cooling Ahí Vale, uno de estos El talismán está aquí Ok O arriba o abajo chicos Pero conseguimos con esto Ya todos los talismanes Y todas las cosas de aquí Vale, ahí está Voy a poner uno ¡Uf! Chicos Ok Voy a ponerme esto Para ver Todo lo que podemos agarrar Oigan chicos Esto está Súper difícil Si tienen alguna idea De cómo puedo Acabar con los Toad Boys Rápido Y sin ningún problema Ni nada Pues díganmelo Porque Está muy difícil esto Está muy muy difícil Aquí hay más Vale Ahí está Lord Shaw Sí Chicos Espero que les haya gustado No sé cuánto van a ver Pero Malditos Toad Boys No puedo subir ahí En serio Vale Espero que les haya gustado Como les estaba diciendo Si es así Chicos Si es así Dejen su like Suscribanse Compartan Comenten algo bonito Síganme en mis redes sociales Que las tendrán Acá abajo en la descripción Comentenme cómo Matar a esos Toad Boys Y nos vemos En el siguiente play Y antes de irme No lo olviden Sean felices Y contagien al mundo Con su felicidad Bye bye Madre mía Con los Toad Boys Madre mía Con los Toad Boys Adiós 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 Adiós